En el corazón de Escocia, en la intersección de los canales Ford & Clyde y el canal Union, se encuentra una maravilla moderna de la ingeniería, la Noria de Falkirk. Esta maravilla recibe su nombre debido a un pueblo cercano. Este gigante de acero no solo une dos ríos, sino que también conecta el pasado industrial de la región con su presente vibrante y su futuro prometedor. Su construcción comenzó en 1998 y cuatro años más tarde, la Noria estaba lista para su primer giro oficial. Era una mañana lluviosa de primavera en 2002, cuando la Noria de Falkirk giró por primera vez, simbolizando un nuevo capítulo en la historia del transporte escocés. La ceremonia de inauguración fue un evento de orgullo nacional, donde locales y visitantes se reunieron para presenciar el primer ciclo de la Noria. Desde entonces, la estructura no solo ha cumplido su propósito práctico, sino que también se ha convertido en una atracción turística, atrayendo a miles de visitantes anualmente que vienen a maravillarse con su diseño y funcionalidad. Diseñada para revitalizar la navegación en los canales históricos, esta rueda gigante se eleva 35 metros sobre el paisaje, permitiendo a los barcos realizar un ascenso sin precedentes, desde el nivel del canal Ford & Clyde hasta el canal Union, que se encuentra a 24 metros más alto. Este ascenso anteriormente era un proceso arduo, gestionado por una serie de 11 esclusas, que tardaban casi un día en completarse. Con la llegada de la Noria, el tiempo se redujo a un tranquilo viaje de 15 minutos. El diseño de la Noria de Falkirk es tanto una hazaña de funcionalidad como una obra de arte, inspirada en la rueda de un molino celta. Su estructura es una oda a la historia y la tecnología. Dos grandes brazos en forma de hacha giran lentamente, impulsados por una combinación de motores eléctricos y un ingenioso sistema de equilibrio. Cada uno de los dos brazos sostiene una gigantesca caja de agua, que en conjunto transportan los barcos hacia arriba y hacia abajo, con una precisión y una gracia sorprendentes. Algunos días al amanecer, cuando la niebla aún cubre la campiña escocesa, la Noria de Falkirk parece una reliquia mítica emergiendo de un sueño. Los barcos se alinean pacientemente, esperando su turno para ser elevados o descendidos, mientras el agua salpica suavemente alrededor, creando un ballet acuático que hipnotiza a todos los presentes. Más allá de su majestuosidad y utilidad, la Noria de Falkirk representa la capacidad del ser humano para transformar y revitalizar su entorno. Es un recordatorio de que con visión y colaboración podemos conectar no solo puntos en un mapa, sino también diferentes épocas y generaciones, celebrando así la continuidad y la evolución de nuestra civilización. La Noria de Falkirk no solo es un mecanismo para elevar barcos, es un símbolo de innovación y perseverancia. Cada giro cuenta una historia de esfuerzo y éxito, de respeto por el pasado y de esperanza en el futuro. Y así, en cada rotación, la Noria de Falkirk continúa su danza, uniendo aguas, tiempos y corazones en un abrazo interminable. Y así, en cada rotación, la Noria de Falkirk continúa su danza,